Por cuarta ocasión la PNC da un duro golpe a la estructura MS. La madrugada de este viernes se realizó un operativo que fue denominado Libertad y se llevó a cabo en Santa Tecla y Colón. El resultado 29 detenciones, 40 intimaciones principalmente del penal de Zacatecoluca, 16 vehículos incautados, entre ellos 7 autobuses de la ruta 97 y varios inmuebles. Los cuales estaban siendo operados por prestanombres, personas que mantenían un perfil aparentemente de empresarios honestos, no tenían un perfil público que se le pudiese relacionar con la actividad criminal de la organización a la que ellos pertenecían. Las autoridades de justicia informaron que entre los detenidos, algunos tenían vinculación con movimientos sociales, desde donde pretendían disminuir el accionar de la PNC. Queda evidenciado como un individuo de la MS-13, específicamente Marvin Antonio Cruz, alias El Peque, que es un cabecilla de la MS, repartía mensualmente dinero a diferentes actores sociales, a un sindicato de educación, al movimiento de trabajadores de la policía, a iglesias, a veteranos del conflicto armado de ambos bandos. Se espera que en las próximas horas los detenidos sean presentados a las instancias correspondientes para que enfrenten la justicia salvadoreña. José Cruz para Tele2.